Música Yo vi un tipo sospechoso que me miraba muy raro Yo vi un tipo sospechoso que me miraba muy raro Caminaba de aquí pa allá con un petate de bajo en brazo Caminaba de aquí pa allá con un petate de bajo en brazo Y cuando me le acerqué le pregunté que miraba Y cuando me le acerqué le pregunté que miraba Pongan atención señores lo que el tipo me contestó Pongan atención señores lo que el tipo me contestó Y que fue lo que te dijo el tipo niño Yo soy el hombre del petate y quiero decirles algo Que se cuide los de San Miguel Los del Chorrillo, los del Marañón, los de Barrasa Y también los de Juanendilla ¡Guantillo! 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 Ponganse un cabellalo que viene el hombre del petate Póngase un candado, que viene el hombre del petate que viene el hombre del petate Póngase un candado, que viene el hombre del petate Póngase un candado, que viene el hombre del petate Póngase un candado, que viene el hombre del petate El venta te viene ya, el venta te viene ya tuve Póntase un candado, el viento no respetar Póntase un candado, el viento no respetar